Chávez, el que ya ha fallecido, Hugo Chávez, hizo un día una cosa que a mí me gusta contarla desde que me confirmaron que fue verdad. Y es que un día fueron 20 familias a verle, no tenían casa. Y cogió al ministro de la Cosa y le dijo, provean a estas familias de 20 viviendas que no tienen casa para dormir esta noche. Y el ministro dijo, mire usted, Chávez, no hay, no tenemos casas. Y entonces dijo, alójenlos en el Palacio Presidencial. Y las 20 familias fueron alojadas en el Palacio Presidencial y estuvieron dos meses hasta que el ministro de la Cosa encontró 20 casas para que estuvieran esas familias. Por eso yo soy más de Chávez. Y somos más de Chávez, a pesar de lo que diga Jauregui, y somos menos de Chávez, que son los que echaban a la gente de su casa cuando los desahuciaban estando en el Gobierno. Hoy se cumplen tres años desde que se inició la política de recortes por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. 12 de mayo del 2010. Tres años han pasado ya. En esos tres años, hoy, si hacemos un análisis del Estado de cómo está el pulso del país, diremos que hay más parados que hace tres años. Un millón seiscientos mil parados más. Más recesión. Más déficit. El 9,2% teníamos en el 2010, este año que ha pasado el 10,4% incorporando los 42.000 millones de euros de la banca. Más deuda. Más intereses. Más corrupción, incluida la Casa Real, Bárcenas y también los Eres. Menos protección al paro. 60% hay de protección a los parados hoy, a datos de esta semana. Más pobreza. Más exclusión social. Menos salarios. Más precariedad. Menos cotizantes a la seguridad social. Más fraude. Menos ingresos. Y más gente sin casa. Y más casa sin gente. Por eso que aquí en Andalucía estemos en el Gobierno implicándonos y adoptando medidas que no están adoptando en ninguna otra parte del Estado, abren una puerta de esperanza para que empecemos a poner luces en esta etapa, en este panorama tan negro que presenta la economía española. Y cuando aquí se decide que no va a haber ni un desahucio más y que se puede llegar a la expropiación de uso en los bancos para que no echen a nadie a la casa, se está cambiando, sin ninguna duda, el miedo de la gente por derechos. Y se está dando un mensaje de esperanza. Y cuando se dice que ningún niño en Andalucía se va a acostar sin tener tres comidas al día, eso se está dando un mensaje de esperanza a la gente. Y eso, los hechos, los hechos son los que nos diferencian de otros, porque las palabras, todos podemos tener palabras maravillosas, pero los hechos son los que nos diferencian. Y especialmente los hechos cuando estamos en el Gobierno y cuando tenemos coherencia entre lo que decimos y entre lo que hacemos, como decís en Andalucía. Yo sé que había muchas dudas cuando se llegó al Gobierno. ¿Cómo no íbamos a tener dudas si veníamos haciendo una crítica porque se la merecían a la política del Partido Socialista? ¿Cómo no hoy iba a haber dudas? Hubo un debate importante en la organización, pero aquí decidisteis democráticamente que había que entrar a gobernar y a partir de que se tomó la decisión, los más críticos que estuvieran en esa posición, cerrar filas y a defender el acuerdo que se había adoptado por la organización democráticamente en Andalucía. Podíamos haber esperado a tener todo el Gobierno, podíamos haber esperado para gobernar hasta que tuviéramos el 51% de los votos, pero decidisteis que íbamos a comprometernos con un trozo de Gobierno. Y Izquierda Unida somos la fuerza política de la protesta y de la propuesta, de la lucha y del Gobierno. Y en la institución nos sitúan los ciudadanos, pero en la lucha nos situamos nosotros porque nos da la gana situarnos en la lucha aunque estemos también en el Gobierno. Hemos pasado de un 12% a un 16% en la intención de voto en Andalucía. Eso quiere decir que la gente quiere que tengamos más Gobierno, que estamos generando confianza en más gente que tuvimos cuando votaron en las elecciones autonómicas. También estamos generando más confianza federal. ¿Por qué? Porque estamos haciendo políticas, defendiendo políticas frente al neoliberalismo, políticas anticapitalistas, frente a la troika, frente a las políticas retrógradas del Partido Popular. Pero sobre todo porque seguimos en la calle, porque seguimos siendo calle además de que estemos en las instituciones. Y queremos y tenemos que construir más organización porque hoy tenemos confianza de la gente por encima de nuestras posibilidades. Hay más confianza que organización tenemos y tenemos que crear más organización para no defraudar las expectativas de la gente, para tener más Gobierno, porque tener el Gobierno no es tener el poder. Tenemos que tener más Gobierno para poder enfrentarnos y confrontarnos al poder, a ese poder invisible pero que se mueve cuando tocamos sus intereses y para contrarrestar a un poder hay que tener otro poder. Y por tanto nos toca poder organizado, más allá de esos que dicen que porque nos juntemos no sé cuántos en no sé cuántas partes, no. Poder organizado para tener propuesta alternativa y para el día siguiente de poder gobernar, si un día gobernamos en este país, que la gente empiece a tocar con los dedos, que lo que decíamos ayer se corresponde con lo que estamos haciendo hoy. Y de esa forma la gente se encanta con la política, entiende la política con mayúsculas y de esa forma la gente no se desafesta de la política y no pueden venir ni populismos, ni fascismos, ni salvadores de patria que nunca salvaron a ninguna patria, como bien sabemos en este país. Rajoy está, es una obviedad, violando cada día que se levanta el programa electoral. Mucha gente puede decir, ¿y a nosotros qué más nos da? Si nosotros no le votamos, estará engañando a sus electores. Pero joder, es que cada vez que viola el programa electoral le hace daño a los suyos, pero también a los demás. Es que los paraos cuando le mete recortes no entienden de si votaron a uno o votaron al otro. Y por tanto nosotros estamos hoy legitimados para decir que un Gobierno que ha violado fragantemente su programa electoral no tiene legitimidad para gobernar en este país. Está en estafa electoral y por eso le estamos pidiendo que dimita con todo el Consejo de Ministros que disuelva las Cortes y que convoque elecciones generales. Y ha violado muchas cosas. No voy a repasaros porque los que estamos aquí sabemos qué es lo que ha violado. No hay que volver a leernos la cartilla, la sabemos bien. Pero ha violado, ha dado un paso que para nosotros es clave. Y es cuando en la campaña electoral promete que va a crear 3 millones y medio de puestos de trabajo y después nos dice el día 26 que cuando se despida en la legislatura, si llega al final de legislatura, que este país va a tener un millón de parados más. Ese es el mayor fraude y la mayor estafa que se le puede hacer a un país. Y además dar un mensaje de desesperanza y decirle a nuestros hijos que no se preocupen, que no van a tener empleo por lo menos hasta a partir del 2016 y que están condenados al paro definitivamente en este periodo de tiempo. Eso es robarle la esperanza a un país. Y yo estoy defendiendo y estamos defendiendo una teoría y sé que hay gente que no cree en ella. Es que Rajoy no quiere crear empleo. Y cualquiera que lo analiza y lo ve y ahí están los tertulianos diciendo, pero hombre, ¿cómo no va a querer Rajoy crear empleo? Si crea empleo la gente va a estar contenta y a las siguientes elecciones en lugar de un 44% va a tener un 88% va a barrer en el país. No es comprensible para mucha gente, pero sí tiene sentido el hecho de que no quiera crear empleo. ¿Qué le pidió la COE a Rajoy en la campaña electoral? Además de la reforma laboral para echar a los trabajadores baratos de las empresas. Le pidió que había que bajar en España entre un 20 y un 30% los salarios. ¿Y cómo se bajan los salarios en un país? Pues yendo a los clásicos que ya le autorizaron nuestros clásicos, teniendo un ejército de reserva de parados que presionan sobre los trabajadores en activo para que los empresarios se aprovechen y le bajen los salarios a los trabajadores en activo. Esto está inventado. Pero han dado un paso más. Han superado a los clásicos. Y el paso más es que quieren tener un ejército de parados, pero quieren que sea un ejército de parados pobres. que no tengan subsidio, que no tengan prestaciones, que no tengan plan prepara y, si es posible, que no tengan ni el salario social de algunas comunidades autónomas. ¿Por qué? Es evidente. Cuando un hombre o una mujer no tiene ninguna ayuda y está en el paro y se va a buscar trabajo donde sea, va entregado, atado de pies y de manos porque tenemos una manía que es comer cada día. Y por lo que le ofrezcan, se contrata con quien sea, aunque sea sin contrato y sin alta inseguridad social, con precariedad. Porque cuando se tiene la ayuda, cuando tienes la ayuda, si te ofrecen algo por debajo de la ayuda, le dices, no, prefiero quedarme con la ayuda. Tienes un poquito poder contractual. Pero cuando no tienes la ayuda, sencillamente, escoges la miseria que te puedan ofrecer y ahí es donde están bajando los salarios en este país, que efectivamente están bajando los salarios de media en España mientras están aumentando los beneficios empresariales, como bien dicen las estadísticas. Esa es la razón de fondo. Ellos quieren tener un ejército de parados pobres y nosotros tenemos que convertir a esos parados pobres en un ejército de trabajadores por la dignidad. Y esta fuerza política tiene que estar encabezando las luchas de los trabajadores parados frente a los gobiernos porque es una indignidad que mantengamos un 27% de paro. Hay otra razón de peso de por qué Rajoy no tiene legitimidad. Rajoy no tiene legitimidad porque si es verdad y cada vez parece más que lo es, vamos a tener que acuñar en lugar de la presunción de inocencia la presunción de culpabilidad en muchos cargos del Partido Popular porque ahora conocemos que recibían sobres en el año de María Castaña incluso cuando Arenas era ministro de Trabajo ahora conocemos que también recibía sobres de esos que se movían en la sede del Partido Popular que parecía una sucursal de correos cuando al mismo tiempo estaba mandando a los inspectores a perseguir a los trabajadores del paro en Andalucía porque iban a hacer unos jornales en la aceituna mientras él recibía sobresueldos como bien me apunta Antonio Romero sobresueldos de dinero proveniente de donativos de determinadas empresas de nuestro país. Estamos probablemente en la situación más grave desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista de la corrupción de toda la historia de la democracia. Yo creo que esta supera hasta la desfilesa. ¿Y qué ha pasado? Sabéis que hemos presentado una querella desde Izquierda Unida. Hay muchos medios que obvian que Izquierda Unida presentamos la querella contra el PP. Quieren que aparezca al final como que fueron los marcianos los que presentaron la querella para no darnos ninguna publicidad porque eso les ha hecho daño. Fijaros si les ha hecho daño que anunciaron ponernos una querella al día siguiente de presentar la querella nosotros y después resulta que el Partido Popular pasó a presionar para que esa demanda cayera en un determinado juez, en el juez Ruz. ¿Sabéis por qué querían que cayera en el juez Ruz? Y no en el juez Bermúdez que es en el que cayó por cupo cuando la presentamos en la Audiencia Nacional. Porque el juez Ruz en el mes de septiembre la plaza no la tiene en propiedad. Lleva el caso de la Gürtel. El caso de la Gürtel lleva 700.000 folios en el expediente. Lleva cuatro años por cierto tramitándose. Condenaron a Correa pero ahora está con una fianza en la calle y el único condenado que tenemos hasta ahora claro de la causa de la Gürtel es el juez Garzón que es el que empezó la investigación. Curiosamente y por poner un paralelismo aquí los seres empezaron en el 2011. Ya hay unos cuantos en la cárcel y seguramente que alguno más irá de la Gürtel que se empezó en el 2009. Ya hay más de 100 imputados todavía no tenemos a ninguno en la cárcel. Lo digo porque también hay que ver las varas de medir de la justicia y nadie entienda que estoy justificando para nada aquí la situación de los seres que el que la ha hecho la pague porque el dinero público es sagrado. Pero si Ruz en septiembre deja el caso vendrá otro juez que es al que le han acumulado el caso Bárcenas y ese otro juez tendrá que coger los 700.000 folios del expediente y ponerse a revisar de nuevo el expediente. ¿Por qué creéis que Fabra en Castellón lleva su caso ocho años y medio instruyéndose y todavía no se ha sentado en el banquillo a pesar de que ya toda España sabe que es un presunto culpable no un presunto inocente? Pues porque cambiaron nueve veces el juez del juzgado de Nules y en casi nueve años lleva ahora mismo instruyéndose la causa y con el caso de Bárcenas y el caso de la Gürtel pretenden exactamente lo mismo por eso tanto interés en llevarlo al juez Ruz y nosotros tenemos que impedir que el tema muera que el tema caiga por inanición que es lo que está pretendiendo el gobierno que pase lo que con el caso Naseiro que pasó y se acabó y no se volvió a hablar de aquello y tenemos que mantenerlo vivo ¿por qué? porque aquí hay unas claves importantes políticas la primera es que cuando un partido político recibe dinero de empresas a cambio de donativos le dan donativos a cambio de qué? de concesión de obras o de servicios determinados y por tanto compiten deslealmente con las empresas honestas y con los empresarios que no pagan donativos pero la segunda cuestión es que esos donativos al final se terminan pagando del erario público porque luego todo el mundo sabemos que se hace ingeniería contable se mueven los costes de los proyectos y lo terminan pagando los ciudadanos por la vía de hacienda pero hay una tercera razón que es muy importante y es que cuando un partido político compite con otros partidos políticos ilegalmente con fondos ilegales en campañas electorales está ganando elecciones de manera ilegal y hoy el Partido Popular no solo no tiene legitimidad sino que está gobernando ilegalmente en este país por eso es tan importante el caso de Bárcenas y por eso no lo podemos dejar de morir no podemos dejarle de morir porque es clave la financiación de los partidos políticos tiene que ser pública tiene que ser transparente tiene que ser justa somos pilares del mantenimiento de la democracia mal que estemos en este momento con un ataque inmenso contra la política porque algunos políticos o bastantes políticos llegaron al poder a servirse del poder y no a servir a los ciudadanos desde el poder esa es la diferencia por eso está la clase política en la que nosotros no nos identificamos yo al menos no me identifico con la clase política del señor Rajoy para nada por eso estamos en las encuestas de los ciudadanos con tanto deterioro y alguna gente quiere que eso sea así porque a algunos les gustaría alimentar en este momento en este país algún salvador que viniera con un corte populista la monarquía también está deteriorada por eso estamos pidiendo un proceso de acumulación de fuerzas porque han roto el pacto constitucional y no me entretengo aquí la constitución se está violando un día sí y otro también se ha modificado a espaldas del pueblo y además ahora tiene un deterioro plus por vez primera en las encuestas en España no ya la monarquía sino el juancarlismo está tocado profundamente porque han hecho méritos suficientes como para en este momento la monarquía estar como está sobran más razones y más argumentos la justicia no es igual para todos la presión que se ha ejercido sobre el juez Castro por parte del gobierno del partido popular por parte de la fiscalía de la abogacía del Estado y por la propia audiencia en Baleares ha sido insoportable y es insoportable hasta que han conseguido desimputar a la infanta si hubiera sido cualquiera mujer cualquier mujer nuestra de las que estamos nuestras compañeras nos quepa ninguna duda que no se lo hubieran pensado tres veces en la imputación si tenía una cofinanciación una copropiedad en una empresa al 50% con el marido de una empresa que habría recibido dineros ilícitos propios de lo que ha sido hoy la trama de Nos de Urdangarín por tanto esperemos que aquí vamos a verlo si en el caso de Bárcenas y en el caso de la Casa Real vamos a ver si de verdad la justicia por una vez en este país se pone donde se tiene que poner es decir ciega con la venda en los ojos para no conocer a quien hay detrás ante quien hay que impartir justicia y empezamos a tener un poquito más de credibilidad en la justicia porque no es verdad y lo sabemos los que estamos y las que estamos aquí de que la justicia no es igual para todos pero nosotros vamos a continuar trabajando para que sí sea igual para todos y si un día llega la tercera que la traeremos no cabe ninguna duda y si se plantean abdicar y si se plantean abdicar si se plantean abdicar que están trabajando por la abdicación pero Juan Carlos se resiste como buen borbón abdicar vamos a plantear en esta organización que hay un referéndum y que este país decida si quiere una república o si quiere una monarquía como la que tenemos en este momento ese es nuestro derecho de decisión y esta fuerza política lo tiene que defender y cuando tengamos no os quepa duda el poder suficiente necesario cuando tengamos el poder de verdad no os quepa ninguna duda que iremos a ese proceso constituyente para tener una constitución que garantice los derechos de los ciudadanos y no que garantice los intereses y los beneficios especulativos de la banca de los grandes inversores y de los que están arruinando esta Europa y además este país Rajoy nos dice en todos los debates un argumento que calan la gente mire usted nosotros gastamos 70.000 millones más de euros en el Estado cada año que lo que ingresamos y si en una casa en una familia se gasta más que lo que es ingresa ya sabe usted que eso tiene las patas muy cortas y lo cuenta así y mucha gente se lo cree pero claro la diferencia es que hablamos de una familia y hablamos del Estado y decir eso nosotros tenemos que desmontarlo cada día con argumentos porque además es la base en la que fundamentamos nuestro programa de empleo por cierto yo le presenté el miércoles a Rajoy un plan de empleo concreto y él me devolvió un plan de recortes espero que eso se haya quedado para la historia en el Parlamento la respuesta del gobierno a 6.200.000 paraos en nuestro país pero ¿quieren de alguna manera resolver el problema del déficit? esta es otra pregunta que también puede dar mucha polémica yo pienso que no quieren resolver el problema del déficit porque argumentando que tenemos un déficit lo que están es cargándose en el Estado del Bienestar y convirtiendo los derechos de la sanidad y la educación en negocios privados para determinadas empresas y determinados amigos esa es la excusa por eso les interesa mantener el déficit ¿se puede acabar con el déficit? nosotros decimos que sí que se puede acabar con el déficit y lejos alguna gente que dice da igual el déficit que tengamos nosotros decimos que no ¿y cómo se acaba con el déficit? pues es muy sencillo debería ser sencillo aplicando el artículo 31 de la Constitución Española estamos en el doble de fraude de la media de la Unión Europea fraude fiscal 90.000 millones de euros la mayoría las grandes empresas por cierto 33 de las 35 del IBEX ya sabéis que tienen sucursales en los paraísos fiscales se ha publicado anteyer la segunda cuestión es con una reforma fiscal progresiva ¡ah! es que estos de Izquierda Unida quieren subirnos los impuestos a todos nos quieren sacar dinero del bolsillo como explicaba un profesor liberal o neoliberal la otra noche en el programa de la Sexta creo que era anoche lo que explicaba y no nosotros no queremos que suba al IVA nosotros no queremos subir el IRPF lo que nosotros queremos es que el impuesto de sociedades los beneficios de las empresas que hoy pagan menos que han pagado en toda la historia de democracia paguen porque esos beneficios son el fruto del trabajo de los trabajadores y la plusvalía que hemos acumulado con el trabajo en las empresas y tienen que pagar se ha liquidado se ha hecho la liquidación del gobierno se ha presentado la liquidación del gobierno ya está presentada desde el año 2012 ¿y qué dice la liquidación del gobierno? pues dice que el IRPF lo que nos descuentan de la renta que el IVA el que pagamos en la cesta de la compra y que los impuestos especiales esos suman unos ingresos del 81% en la hacienda pública del año 2012 ¿y cuánto suman los beneficios del capital del impuesto de sociedades? el 11,4% es decir es intolerable es insostenible que en este país empresas que tienen beneficios que las delibes tienen un 40% más de beneficios que tuvieron el año anterior no estén contribuyendo con la hacienda pública y que este gobierno ni el anterior no hayan tenido narices para enfrentarse a ese poder económico y que contribuyan socialmente como tienen que contribuir para no continuar por la vía de los recortes para controlar el déficit y para plantar cara también a la deuda en la Unión Europea y a los intereses que son insoportables por tanto tenemos que conseguir independencia económica por la vía de la lucha contra el fraude y por la vía de la reforma fiscal progresiva para una vez que consigamos independencia económica poder plantar cara a la deuda y decirles que hay que negociar la deuda pero con una relación de poder eso es lo esencial lo fundamental en este tiempo concreto y si un día pintamos algo en algún gobierno esta tiene que ser la primera hoja de ruta a plantear porque evidentemente mientras seamos esclavos de la deuda mientras gastemos más que lo que se ingresa porque se ingresa poco seguiremos esclavos de la política de la troika y de la Unión Europea por tanto si hay alternativa nosotros le planteamos a Rajoy un plan de empleo y voy a ir rápido se pueden crear 3,4 millones de empleos en España en tres años que locura ya están estos aquí prometiendo a la luna si se puede trabajar para crearlos ¿con qué? con 60.000 millones de euros en tres años directos por la vía de esos capítulos que he dicho lucha contra fraude pero ¿a dónde vamos? como eje de referencia a tener la media de palaos de la Unión Europea en tres años a tener la media de presión fiscal de la Unión Europea que están en 8 puntos más de presión fiscal que en España y a reducir el fraude en España y dejarlo en la media de la Unión Europea con esas tres medidas con esas tres medias podemos disponer de 60.000 millones de euros para abordar políticas activas de empleo y además con 40.000 millones del Banco Central Europeo que ya sabéis que sólo le puede dar dinero a dos bancos pero como nosotros ya tenemos una banca pública como ya hemos expropiado a los bancos para socializar las pérdidas y ya son públicos como tal banco le puede pedir dinero ya legalmente al Banco Central Europeo al 0,5% para inyectar dinero en la economía productiva en la pequeña y mediana empresa y en los autónomos ese es nuestro plan ¿y a qué paraos? es a los primeros que queremos resolver el problema una fuerza política de la izquierda se tiene que levantar cada mañana sabiendo que la gente que está parada y que no tiene ayuda está sufriendo y que sufre mucho y si no nos levantamos cada mañana con una cosa en la cabeza diciendo si estamos en el poder cómo podemos crear empleo y si estamos en la oposición cómo podemos protestar para intentar generar que la gente se movilice no somos una fuerza política de la izquierda somos otra cosa porque el sufrimiento de esa gente que es nuestra gente que somos nosotros mismos es lo fundamental y por eso proponemos un plan de un millón de puestos de trabajo temporales sí formación y empleo mil euros 700 de salario en cinco horas de jornada y dos de formación y eso no es inviable eso cuesta 12.000 millones de euros solo con subir cinco puntos al impuesto de sociedades en los beneficios de las empresas se pueden conseguir 13.500 millones de euros si es posible hacerlo es cuestión de voluntad política pero además esos trabajadores que saldrían del agobio social volverían porque hay un retorno que se vuelve de recursos de nuevo al Estado consumirían estamos en una crisis de demanda venderían más las tiendas los mercados producirían más las empresas y se producirían situaciones de menos desempleo si es posible hacerlo y no desgrano ya todo el paquete de medidas porque lo tenéis perfectamente en las páginas de Izquierda Unida y lo podéis ver por tanto si es posible una alternativa distinta con rostro humano y la podemos hacer y la tenemos que hacer a partir de aquí deciros que cuanto más estemos en el gobierno más tenemos que reivindicar la ética y la honestidad en la política hay que llevarla siempre por bandera pero cuando estemos en el gobierno más por bandera porque cualquier corrupción cualquier falta de ética de cualquier compañero en cualquier parte del Estado igual que las medidas positivas que ha adoptado la nuestra consejería de vivienda que nos ha enorgullecido a todos en todo el Estado y hemos sacado pecho con ella cuando tenemos una mancha nos hace daño en el conjunto del Estado y por tanto esta organización que pretendemos la igualdad que pretendemos la fraternidad que pretendemos la solidaridad no podemos permitir ni así en lo que tiene que ver con la ética y lo que tiene que ver con la honestidad y en eso tenemos que ser puntillosos porque estamos ganando cada vez más confianza de más gente porque estamos creciendo en las encuestas en Galicia estamos ya un diputado del PSOE en Madrid estamos a un punto del PSOE tenemos un 19% en las encuestas en Navarra estamos creciendo un 60% en las últimas encuestas en las que conocimos en Andalucía creciendo más la gente nos quiere ya no solo con la pancarta que también nos quiere ya en los gobiernos quiere ya que nos comprometamos que pasemos de predicar a dar trigo ahí nos quiere la gente y por eso esos valores esos principios son irrenunciables de una fuerza política de la izquierda y no digo más porque aquí sabéis perfectamente que cuando hablo de esto de qué estoy hablando también estamos creciendo os doy un dato tres embajadores han venido a visitarnos esta semana atrás Inglaterra Alemania y Francia yo alucinaba en colores porque no es normal que ni al Partido Comunista ni Izquierda Unida nos vengan a visitar embajadores de estos países ¿por qué será? empezamos a preocuparle al poder económico quieren saber qué vamos a hacer de mayores quieren saber si vamos a seguir el camino de Andalucía de una fuerza política que tiene con un solo un 12% está poniendo también en jaque hasta opiniones en la Unión Europea quieren saber qué vamos a hacer no se atreven a preguntarlo directamente pero eso es lo que quieren saber y nos preguntan una cosa importante alguno de ellos lo del PSOE es estructural o es coyuntural la caída que tiene y y nosotros no nos alegramos de la caída del PSOE ¿cómo nos vamos a alegrar? si la base social del PSOE son compañeros y compañeras si son trabajadores y trabajadoras como nosotros y nosotras pero si nos alegramos de que la gente les castigue por haber aplicado políticas de la derecha porque cuando estamos en la izquierda tenemos que hacer políticas de izquierda con todos los matices que queramos y las políticas de derecha hay que dejárselas que las haga la derecha porque cuando eso se confunde no es extraño que la gente se despiste que unos se vayan al vacío a la nada y otros se vayan a decir habéis perdido la credibilidad y vamos a dar un cambio en este país porque ya no soy de izquierda Rubalcaba no tiene ninguna credibilidad el miércoles en el debate del Parlamento ¿qué le puede ofrecer de pacto de gobierno Rubalcaba a Rajoy? si el artículo 135 de la Constitución lo han cambiado entre los dos ¿qué es el que nos ahoga? ¿qué le puede ofrecer? no pueden ofrecer nada deciros que objetivos crear organización lo dije al principio insistimos todos en que hay que crear organización necesitamos estar en las raíces con los ciudadanos y ciudadanas con nuestro pueblo con nuestra gente para aguantar los envites cuando de verdad nos enfrentemos al poder si alguna vez se hace aquí una reforma agraria y no solo en las tierras públicas pero si damos un paso y vamos también a algún otro tipo de propiedades léase duquesa de Alba por poner un ejemplo que es la que recibe más subvenciones la tercera ya lo sabéis aquí de sobra que recibe más subvenciones del Estado podrá haber mucho poder enfrente y cuando nos metamos con la banca para hablar del trabajo y no de la rentabilidad para hablar de la política de rentas del trabajo y no la política de rentas de la especulación hay muchos poderes enfrente y cuando hablemos de deuda hay mucho poder enfrente y eso como se contrarresta no solo porque estemos en el gobierno se contrarresta porque tengamos un pueblo que respalde esas medidas y como en el aborto si se quiere encargar la legislación en este momento se podía contrarrestar con un pueblo organizado que se moviliza más que se movilice la derecha arcaica que tenemos que sigue queriéndolo poner en nuestro país por eso necesitamos organización organizaciones sindicales sociales repolitizarnos pedirle a la gente ya sin miramientos que se afilie que se comprometa que comparta con nosotros y compartamos con ellos la política sin eso no hay cambio posible en Venezuela están haciendo un cambio sí porque tienen petróleo sí porque el ejército ha estado al servicio de la constitución sí pero porque tienen en un país de 29 millones de habitantes tienen un millón doscientos mil afiliados al partido que soporta al gobierno por eso están haciendo el cambio y están haciendo la transformación queremos crear un bloque social y político con otros ya sabemos que solos no vamos a hacer el cambio en el país lo queremos hacer con los demás queremos negociar queremos hablar queremos converger pero teniendo claro que hay una hoja de ruta que no es políticas liberales ni neoliberales que es una hoja de ruta distinta aquí anticapitalista y también en Europa porque de Europa hablaremos todavía mucho porque ahí tenemos la parte fundamental de nuestros males y para eso necesitamos cohesión interna yo siempre digo y las corrientes en la organización está bien tenemos diferente línea de pensamientos y es lógico que en un movimiento político social como este tengamos distintas líneas de pensamiento distintas culturas pero eso hay que hacerle converger y eso tiene una definición final y es unidad de acción no podemos estar en una organización con tres o cuatro discursos diferentes a la calle a la calle tiene que ir un discurso después de discutir de negociar de hablar porque la gente quiere saber qué propuesta tenemos de país y esa se la tenemos que dar en la unidad de acción un discurso que sea reconocible en cualquier parte de los territorios del Estado que nos permita hacer el acuerdo como hemos hecho con el nacionalismo galego con una parte del nacionalismo galego que hemos hecho hemos sido capaces de llegar a conjugar lo que es el concepto nacionalista en Galicia con el concepto federalista de izquierda unida ahí hay que movernos hay que caminar y cuando sumamos en esa línea estamos multiplicando apoyos multiplicamos gente que nos sigue gente que nos da más confianza concluyo diciendo compañeros y compañeras que hay un trabajo apasionante por delante que decía Anderotti que en el gobierno se desgasta uno mucho pero más desgasta estar en la oposición y eso es lo que sabemos los que hemos estado pasando muchos años de desiertos por distintas tierras de nuestro país lo que nosotros no tenemos que perder es el norte y la película de Lincoln que por cierto deja mucho que desear en cuanto a su relación que pudo tener con Mars en un tiempo determinado hay una frase muy buena que dice Lincoln a otro en este caso a un republicano curiosamente la abolición de la esclavitud la defendían entonces los republicanos y los demócratas estaban por mantener la esclavitud cosas de la historia de Estados Unidos pero le dice Lincoln en un momento determinado a un republicano que era más radical que él teóricamente le dijo la brújula siempre señala al norte y yo quiero ir al norte y tú quieres ir al norte pero lo que no dice la brújula es que por mitad hay desiertos hay pantanos hay aguas pantanosas y esas tenemos que tener la habilidad de equilibrarlas de saltarlas para que podamos llegar finalmente tú y yo juntos a ese norte por tanto ese es el camino que tenemos en las alianzas que vienen no perder la perspectiva y ese es el camino que tenemos cuando estamos en las instituciones que no nos olvidemos nunca que somos pueblo que formamos parte del pueblo de las raíces más profundas de la clase trabajadora y esas no las vamos a perder porque vamos a seguir en la calle y en las instituciones para combatir algún día definitivamente a este poder a estos poderes invisibles que tanto daño están haciendo a los derechos conquistados a la mayoría social y a la clase trabajadora que representamos o intentamos representar también dentro de esta organización porque nosotros somos clase trabajadora gracias buen trabajo y aquí se refiere la lucha vamos estamos enseñando a las instituciones y aquí se refiere la lucha a las instituciones queẩn a las instituciones que resulta